Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Esa fila sucia barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Que te ponen las manos al fuego por ti Y me tratas como nada más de luz a los ojos Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos De tanto llorar por ti ya resulta que lo sientes Suena sincero, pero te conozco bien y sé que me ves Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien el sello Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que va bien el sello Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Tranquilízate, no te bloquees de la red No te bloquees de la red pa' que vean la otra en la merced No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que viene tú, eso no me cabe duda Con tu papel continúa, de que va bien el sello No te bloquees de la red pa' que va bien el sello No te bloquees de la red pa' que va bien el sello